Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ay, ¿le has tenido un paro ahí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien? 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 ¿Qué haces? ¿Alguien? Es uno de esos que parecen... Ay, al mar de... Al mar de... Como cafetito, no sé qué rato sea. Muy bien. Déjame tener una camisación. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame tomar una camisación para que los marques, ¿eh? ¿Qué haces con esta? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ven, anda, anda! ¡Ven, anda, anda! ¡Germi, suelta! ¡Suelta! 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 ¡Suelta, salta, salta, salta! ¡Suelta, salta, salta! ¡Suelta, salta, salta! ¡Suelta, salta! ¡Suelta, salta! ¡Suelta, salta! ¡Suelta, salta!